¿Estás escuchando? El Litoral Radio 12 y 24 en la Argentina, parte final del programa. Ya escuchábamos, vamos a avanzar un poquito en las noticias de ayer. Lo adelantábamos también al final del bloque anterior un poquito de qué es lo que vamos a hablar, pero dijo que lo presente ella. Fati Perunelo, ¿cómo estás? Buen día. Buenas. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Fati. Mira, qué atenta, qué atenta. Ahí está. Ella sí sabe. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Bueno, en el fin del largo me puse a reflexionar. ¿Vieron que...? ¿Estás bien? ¿Estás bien, Marian? Dije fin del largo y los recuerdos. Los recuerdos. En el fin del largo me puse a reflexionar, ¿vieron cuando no tiene mucho tiempo libre? Sobre la suerte. Sí. Sobre la buena suerte o la mala suerte. ¿Existe? ¿Ustedes creen que existe la mala suerte? ¿Tienen mala suerte o tienen buena suerte? ¿Cómo se consideran? Buena pregunta. Yo me considero un tipo con mala suerte. Mala suerte. Sí. Bien, ahora estoy reflexionando. Creo que no tengo ni mala ni buena suerte. ¿Se puede? O sea, como que no me pasan cosas muy buenas. ¿Pero crees en la suerte o crees que la suerte es buena? Sí, creo. A eso, sí. ¿Y vos a qué lo adjudicas tu mala suerte? A una cuestión... No sé, te juro, no sé. Pero siempre... ¿Viste cuando vos decís, bueno, si hay alguien al que le puede pasar tal cosa, de los tres, es a mí, por ejemplo. No sé. Nada, iba a decir un ejemplo muy malo que dije ayer, pero no viene al caso. Pero sí, considero que, por ejemplo, no sé, si estamos caminando en la lluvia, capaz que el que se cae soy yo. Ah, ahí va. ¿Entendés? O el que se tropieza soy yo. Bien. Bueno, esa es una de las grandes premisas entre las que aparece la cuestión de las leyes de Murphy. Todos siempre decimos, bueno, las leyes de Murphy. No, ¿viste con las leyes de Murphy? Sí. ¿Y de dónde salieron? ¿Quién fue Murphy? ¿Quién fue Murphy o Murphy? ¿Cómo lo vas a decir? Yo sé. Bueno, Murphy. Murphy. Entonces, hace un tiempo, vieron que yo llevo mi... Además del archivo que estamos construyendo de manera digital, yo llevo mi propio archivo. Sí. Con las noticias que me parecen que son interesantes para después poder conversarlas acá. Y una que apareció tiene que ver con esto de las leyes de Murphy. Que surgieron a mediados del siglo XX, ¿sí? A partir de un ingeniero. Ahora vamos a leer bien la historia que se llama Ed Murphy. Sí. Pero que nucleó, digamos, a un compendio de leyes o de corolarios, también le dicen, sobre todo lo que pueda salir mal, va a salir mal. ¿No? Entonces, apelando un poco a esta cuestión de bueno, de la buena suerte, la mala suerte es conmigo. Aparte, siempre, por lo menos creo yo que es la gran premisa, que siempre va a salir mal cuando no tiene que salir mal. Exacto. Bueno, esa es la clave, digamos, de las leyes de Murphy. Vamos a empezar con un poquito de la historia. Las leyes de Murphy surgieron, dice... Bueno, esto es un pequeño artículo del diario Litoral, donde se recopilan no solo algunas de las consideradas corolarios o postulados, porque están las leyes de Murphy como algo general y después aparecen postulados, anexados y vinculados a distintos aspectos de la vida. Desde la vida cotidiana, desde las cuestiones de la física, las cuestiones de la ingeniería. Bueno, casualmente este era un ingeniero. Que después fueron nucleadas, digamos, por un tal Arthur Bloch, que las reunió todas en un libro. Esto es más o menos parecido. Las reunió todas en un tomo, en un compendio, en un libro. Entonces, las leyes de Murphy se surgieron en 1949 en una base aérea de Murrock, California, en Estados Unidos, durante la realización de un proyecto de la Fuerza Aérea Norteamericana, el cual se trataba de un proyecto de investigación propuesto por el coronel Stappa sobre pruebas de aterrizaje de emergencia en las pistas de la base norte. El trabajo era realizado por un grupo de profesionales, entre los que se encontraba el capitán Ed Murphy, quien, frustrado por unas pequeñas piezas que estaban funcionando mal, debido al error de un mecánico, exclamó malhumorado, refiriéndose a este mecánico, si hay alguna manera de hacer las cosas mal, él la va a encontrar. Ah, va ahí. No, qué feo que te digan eso. Pobre tipo. Pobre el mecánico, ¿no? Pero pienso en él, el nivel de frustración que habrá tenido, o sea, no le salía nada. Nada, nada, nada. Y entonces dijo, este que diseñó un avión, lo diseñó todo mal. Es culpa de este sujeto. Dice, para regocijo de la historia y alivio moral de la humanidad, habían nacido las leyes de Murphy. Este gran filósofo contemporáneo no deja nada librado al azar, y sus formulaciones abarcan espectros tan amplios como las relaciones humanas, la ingeniería, la política y, ¿por qué no? También, por ejemplo, la cocina. A ver si hay alguna cosita más que... Bueno, George Nichols adjudicó el nombre de la ley de Murphy a dicha exclamación, ¿no? Si hay alguna manera de que hacer las cosas mal, este mecánico lo hará. Un par de semanas después, el coronel Stapp declaró en una conferencia de prensa que el excelente récord de seguridad en aterrizajes de emergencias simulados era el resultado de una firme convicción en la ley de Murphy y del constante esfuerzo por evitar lo inevitable, o sea, que todo saliera mal. O sea, que te salga mal es algo inevitable. No vas a poder hacer nada al respecto. El esfuerzo de evitar lo inevitable. Sí, y las leyes de Murphy pasaron a formar parte del vocabulario tecnológico. Bien. Según proponen, ¿no? Qué loco, el origen de algo que usamos todos los días, tipo... Yo nunca me lo hubiese... Por eso les decía, las cuestiones de las leyes de Murphy. La verdad que nunca me puse a pensar de dónde es que viene esta... No, yo tampoco. O sea, sí asumí que había alguien llamado Murphy. Sí, pero nada más. Que era una persona que decidió proyectar sus frustraciones en un pobre sujeto que no tenía nada que ver. Según proponen estas atrevidas formulaciones, si algo puede fallar, fallará. Y a esta ley fundamental se agregan corolarios, como los siguientes. Primero, nada es tan fácil como parece. Cierto. Dos. Todo tiene necesidad de más tiempo del que usted supone. Todo tiene necesidad de más tiempo del que usted supone. O sea, no alcanza con lo que yo le doy, porque siempre va a faltar más tiempo. Exacto. Ok. Voy a decir, bueno, me levanto y en media hora... Claro. Llego a la... No, es media hora. No. Son 45 minutos. Mínimo, sí, hasta que arrancaste, te levantas. Porque es tu cabeza en realidad. Diciendo, voy a llegar en media hora y no. No, no, no. No llega. Bueno, yo estoy contigo de lo que me pasa con la bici y cómo la bici desconfiguró mis tiempos de caminata. Exacto. Me pasa lo mismo. Yo creo que voy a llegar... O sea, si tengo que caminar 20 cuadras, yo creo que voy a llegar... Estoy convencida de que voy a llegar en 5 minutos. Y no. Eso porque la bici nos alteró el... La bici me alteró la percepción del tiempo. Tal cual, tal cual. Tres. Si existe la posibilidad de que varias cosas puedan salir mal, saldrá mal aquella que cause el mayor daño. Yo creo que esa es la más típica con la que te podés encontrar. Esa es la sí. Si existe la posibilidad de que varias cosas puedan salir mal, saldrá mal aquella que cause el mayor daño. Yo creo que esa incluso sintetiza lo que la gente en el imaginario colectivo cree que es la ley de Murphy. O Murphy. Es la más típica, digamos. Yo creo que incluso la más típica es más chiquitita y es si puede salir mal, saldrá mal. Claro, sí. Ahí sería esa la más resumida. Tal cual. Cuatro. Siempre que se disponga a hacer una cosa, habrá antes algo más importante que hacer. Sí. ¿Por qué pasa siempre eso? Encima es como un círculo vicioso. Digo, limpias para no estudiar, estudias para no limpiar. O sea, cuando es ahí. Sí, o tengo que cocinar. Si tenés que hacer algo, entonces voy a otra cosa que capaz tampoco tenés tantas ganas de hacer, pero esa otra cosa la justificás con otra cosa. Con otra cosa, claro. Exacto, poco tenés tantas ganas de hacer. Sí. Y ahí vas. Es un círculo vicioso. Y no haces nada. Y después terminás haciendo todo junto. Y terminás haciendo todo junto. No aprobaste tu parcial, no cenaste, no limpiaste. Estás en posición fetal. Claro, en el suelo. Sí, sí, sí. Y en el suelo porque le dijiste, no, la cama no, me acuesto en el piso. Y chao. Claro, no puse las sábanas. No, no entendés, no lavé las sábanas, entonces volvimos en el piso. Acá nos empieza a citar algunos ejemplos. Dice, ¿alguna vez empezó a sonar el teléfono exactamente en el momento en que usted entra al baño? O a bañarse, ponela. O que te golpeen la puerta cuando estás bañando. Bueno, a mí no me pasa casi más. Me parece que es algo que pasaba más con el fijo. Ah, claro, sí. O sea, sí me pasa que te llevas más cerca del celu. O te llevas más cerca del celu y te escriben. Claro, hoy ya no te llaman. Claro, creo que por eso deja de aplicar, pero solo mi mamá me llama todavía. Mi mamá siempre, aprovecho para mandarle un saludito a mi mamá. Un saludo a la mamá. Siempre dice, me llaman por teléfono cuando me acosté a la siesta. Claro, viste, qué bajo, qué bajo. Bueno, parece que esperan que me acueste para llamar por teléfono. Por eso, quizá a mí no me pasa, pero lo sigo viendo mucho, el nombre de mi mamá y mi tía. Que tienen el teléfono fijo. Bueno, acá sería, ¿te cortan la luz cuando vas a dormir la siesta? No me pasó. Sí. Bueno, pero nunca te pasó. Sí. Sí, es que en el momento en que más necesitas, el momento en que más necesitas... Claro, tú, la luz, ponéle, la luz, el ventilador, lo que sea. Para alcanzar un ratito, te corta la luz. Bueno, yo, mi tía es como la tía del barrio, viste. Mucha gente le va a buscar, o para venderle cosas, o para que le mida el empacho, para que le cure el ojeo, para esto. Para todo, para todo. Aplaudimos a los grandes curadores y curadoras del empacho. Entonces, dice, puta madre, me pongo a cocinar y ahí vienen todos. Toda la mañana me estuve rascando. Bueno, eso pasa, me pasaba mucho cuando laburaba en la heladería, llegaba la hora del almuerzo, no había venido nadie toda la mañana. Cuando empezaba a comer, se llenaba. Todos querían helado. Todos querían comer. Bueno, dice, bueno, esto del teléfono, dice, reflexiona Arthur Bloch, responsable de la recopilación de estas desopilantes leyes y sus ramificaciones. Esta es la clásica. ¿El micro que usted esperaba pasa justo cuando se distrajo encendiendo un cigarrillo? Ay, qué bronca. ¿Quién no le ha dicho a su compañía, che, prendete un pucho así en el colectivo? Para que venga el colectivo. Sí, es una técnica de invocación, ¿eh? Sí. Amparados ahora sabemos en las leyes de Mac. Claro. ¿Llueve el día que se decide finalmente a lavar el auto? Sí. Sí, y seguro que cae en piedra también. Sí, tal cual. Qué locura eso. Quizás en estos momentos, dice Arthur Bloch, se dio cuenta de que algo trascendental estaba sucediendo, que algún principio universal fuera de su control estaba realizándose ansioso de ser llamado por algún nombre. Ese nombre, pues, ha sido el de las leyes de Murphy, que también sintetizan y describen toda esa serie de pequeñas e inexplicables ironías que suceden una detrás de otra sin que podamos explicar cómo ni por qué. Dice Arthur Bloch, le digo Bloch porque no sé, por otro apellido que de otro, de un historiador, pero no sé si es Bloch. Será Bloch para la potera. Bloch. Bloch ha compendiado en dos tomos, este sí que la vio, este la vio, varias docenas de filosóficas leyes, algunas de las cuales dicen cosas tales como, si usted se siente muy bien, no se preocupe, ya se pasará. Bueno, gracias Bloch, la puta gente. Lo normal es sentirse mal. Este es el postulado de Boiling. Acá empiezan, ¿no? Durante crisis que obligan a la gente a escoger entre cursos alternativos de acción, la mayoría escogerá la peor alternativa. La ley de Rudin, dice. Me vas a acordar mucho del capítulo de Office, en el cual se incendia la oficina y todos empiezan a hacer cualquier cosa en lugar de lo que el protocolo decía que tenía en casa. Sí, sí, sí. Es que los protocolos no sirven. Te los olvidás. Cuando los requerís, te los olvidás. Se explota todo y lo primero que hacés vos salía a correr y no lo que tenías que hacer. Si parece fácil, es difícil. Y si parece difícil, es imposible. ¿Cuándo es fácil? Si pierde un ejemplar de cualquier revista, ese ejemplar era el que contenía el artículo Historia o Noticia que usted deseaba leer. Sí, 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 tal cual. Pasa lo mismo con, no sé, con el apunte de, o no sé, de algo, la facultad que sabés que tenés que necesitar ese texto o necesitas tal cosa y no la encontrás. Sí, sí, sí. O te acordás que está en algún lugar ahí, pero no la encontrás. Siempre se encuentra un objeto en el último lugar en que se busca. Ay, qué bronca, recibe. Acá aparece después. O cuando no lo necesitas. Cuando lo necesitas más. Ahí aparece. Ahí aparece. Esto se relaciona con el tema de los duendes. Sí, claro. De las casas que te esconden las cosas. Sí, sí, sí. Se van mezclando teorías. Que ponés un vasito vuelta y pedí que aparezcan. Ah, y ese yo lo sabía para el ojeo, para el, cuando te insolás. Ah, pero ese es con agua. Te pones un, ah, este solo, el vasito solo. Este solo, da un vasito vuelta y pedí que aparezcan tus cosas. Esa no la tengo. O le prendés un cigarrillo a alguien. O le prendés un cigarrillo. De volumen mis cosas, guacho, tomá. Todas las cosas buenas de la vida son ilegales, inmorales o engordan. Este es el postulado de Pardo. La verdad que el engordar no me preocupa. Me preocupan más las otras dos cosas porque no. O sea, mis consumos irían por las cosas que engordan, digamos, de esa manera. No, por lo otro. No me llama la atención. Todo el mundo debe creer en algo. Yo creo que tomaré otro trago. Este es el, dice, plagio de Estel de la filosofía de alguien más. Ya se empiezan a plagiar las cosas. A ver, algunos aportes acá de la gente en el chat. Para mí, más que mala suerte son enseñanzas para avanzar, pero esta guerrera está cansada. Jefe, necesito plata, billucha, money, dice Rocío. Para llevar adelante tu guerra. No tengo suerte en el amor ni en el juego. Dame algo, universo. ¡Marfe! ¡Marfe! Lady Murphy y Benedetto pateando un penal, claramente. Si hay un penal para Boca, lo va a patear Benedetto y le va a errar. Lady Murphy, soltame. Yo no soy la mejor guerrera de Dios. Te juro. Ya fui 15 horas para ir a Corrientes y cuando estaba a solo 4 horas de llegar, no me dejaron cruzar. ¡No! No, ¿verdad? Bueno, eso. Cuando voy a tener una salida salvaje me indispongo, es ley. ¡Uy, sí! O cuando tenés que ir a una pileta, ponerle o justo tenés así una juntada o algo que es con pileta. ¡Cagaste! Son muchas situaciones. A mí me pasa que iba a hacer algo y como lo planeé, lo planeé, lo planeé y justo me enfermó. ¡Oh, sí! Eso también. Me da una gripe o lo que sea. Eso también sucede. O quizás mi inconsciente que en realidad no quieres salir. No querés ir. No sé. No querés ir y te... Habrá que ver. La que me pasó hace poquito es lo de que si te golpeaste en un lugar, si estás lastimado en un lugar, ahí te van a golpear. Me pasó con el tatuaje, tipo, me fui a jugar y ¿dónde me pegaron el pelotazo? En el tatuaje. Exacto. Es como cuando te mordés por ahí, ¿viste? Te mordés y pasan 10 minutos y te volvés a morder en el mismo lugar. ¿Por qué eres tan estúpido? Yo decía, dale, estoy masticando del otro lado y te volvés a morder en el mismo lugar. Sí, sí. Dale, hermano. Sí, loco. O siempre que te preguntás ir en el lugar que es el que te da la... Te da como la electricidad a través de todo. El cuerpo, el codo. Y el dedo chiquito del pie. El dedo chiquito del pie con el mueble, la cama, lo que sea. El codo. Siempre aparece algo que golpee el dedo chiquito del pie. Sí. No importa que haya en la casa, siempre. Te lo vas a golpear. Bueno, acá alguna sobre más la cotidianidad. Dice, la limpieza es algo casi imposible. ¿Por qué? No tiene mucho de Murphy, pero para mí somos sucios. Sí somos, sí somos. Yo creo que es por la fiaca que te genera en el tiempo. A ver, a mí hay algo que me pasa con la limpieza. Y nunca terminás. Es que nunca terminás, eso es cierto. Y esto es un error. Mucha disciplina, loco. Que como me cuesta mantener. Claro, por eso. Dejo. Y en el momento en que digo, bueno, voy a limpiar, hay tanto que no sé por dónde empezar y termino no haciendo nada y girándome. Claro, lo postergás. Claro, es como, ay, hay tanto para hacer. Sí, sí, sí. Candy Crush. Bueno, ahí está otra de las leyes que leímos recién, que era, ¿cómo era? El de cuando vas a hacer algo nunca hay tiempo suficiente. Sí, o siempre va a haber algo más importante que hacer. Candy Crush, obviamente. Sí, tal cual. Pero eso es cierto porque es mucha disciplina la limpieza. O sea, la limpieza es una general y el resto mantener. Y mantener cuesta. Mantener cuesta en huevo. Sí. Yo no sé qué les pasa a los constructores, pero dejen de poner pisos blancos. Ah. Porcelanato blanco tengo. En la casa donde alquilábamos teníamos piso blanco, lo detesté. Es lo peor. O sea, vos terminaste de limpiar, pasaste la escoba, pasaste la mopa, pasaste el trapo, pasaste todo y estabas como mirando. ¿Cuántas cosas va a pasar por tu piso? Para que quede brillante ese piso, es jodido. Y estabas mirando para allá y decís, te das vuelta y estás sucio. Es como increíble lo rápido que se ensucia. O sea, de repente se te cayó un pelo y ya se re nota que está el pelo tirado ahí. Es porque es blanco. Es un bajón. Dice, los artículos que son de múltiples usos no cumplen ninguna función adecuadamente. Es un desastre. Pienso en, no sé, las multiprocesadoras o algo así, pero esas funcionan. Pienso en las multiherramientas esas que vienen todas chiquititas, que son incómodas, no terminan de cumplir su función. Angaw tiene que ser práctica, pero no te resuelven mucho. No resuelven. Justo me acordé hablando de múltiple uso. Es porque estaban viralizando tweets, clips de Drake y Josh. De un capítulo donde venden asadores que son reproductores de música. ¿Por qué? No sé. O una cosa o la otra. No, no. Está bien que las usás al mismo momento. Claro, pero bueno. Es genial. Es maravilloso. No sé qué tan compatible sea igual. Te imaginas. Está cocinando algo, se derritieron los parlantes, todo, explota. Bueno, en una receta de familia dice que usted acaba de descubrir en un viejo libro, la medida más importante es ilegible. Ah, sí. Sí, sí. Igual esto es como cocinar y te quedas sin gas. Oh, sí. ¡Listo! Ley de Murphy, correntina. Cocinas y te quedas sin gas. Te quedas sin gas. Un montón. Sí, cierto. Un bajón. Eso es una buena. Estás apurado y ningún semáforo te da en verde. Sí, tal cual. Sí. Todos te dan en rojo. Digo, ¿cómo puede ser que este me den rojo si el anterior te da en rojo? O está apurado y el colectivo va lento. Oh. Lento. El chofer decidió que va a llegar hora, va a llegar. Que vas a llegar tarde. Ya está. Va a llegar cuando él quiera. Exacto. Un niño no derrama nada sobre un piso sucio. No, no. ¿Viste? Siempre y sobre el piso limpio. Limpio la cajita y va mi gata y cago. Esa es. La otra vez pasó, limpié toda la casa. Toda la mañana me pasé limpiando. Limpiamos toda la casa. Terminé. Es eso. Y siento miau, miau, miau. No. En serio. En serio esperaste que limpie todo. O sea, pasé el trapo, pasé el piso. Todo para venir a vomitar. ¿Por qué eres así? ¿Por qué no vomitaste antes, guachina? Ya mientras yo estoy pasando el trapo. De última, claro. Entonces, dale, yo ya junto todo, ¿no? Qué hija de poca. Sí, o a veces, incluso, bueno, ahí está el gato que no tiene conciencia, pero a veces terminás de limpiar y algo tirás. Sí, a mí me pasa siempre. Ay, sí. Más cuando por ahí uso azúcar, uso algo de eso, viste, que voy a decir, recién limpié todo y es como... O el mate. El mate que se cae. Sale. El mate que hoy me diste dos. Y se frió, pues. Pero a partir de mañana me voy a poner a calentar nomás la... Bueno. Pati, te reclaman. Pásale, por ahí encima le doy y no toma, entonces es todo un tema. Ah, pero se abrió reclamo. Es todo un tema, es todo un tema. Libro de quejamos. Ley de Murph. Ley de Murph. Siempre hay más ropa sucia que limpia. Este no me pasa. No me pasa. O sea, no me pasa. A mí me pasa al revés. No me pasa porque lavo la ropa, o sea, como yo me encargo ahora, no dejo que se junte. Claro. Porque si no me encargo, sí. A mí me pasa, creo que lo comenté hace un par de columnas, que se me junta para doblar. Ah. Ah, sí, eso sí. Entonces es como, tengo más ropa limpia que sucia a veces. Tampoco me pasa porque cuando ya junto la ropa ya la doblo. Bueno, a mí me pasa de que la dejo en el tender eternamente. Pasa que yo... Hasta que digo un día... Y cuando vengan los días de lluvia, así como hoy, peor. Siempre hay ropa sucia. Porque quedan eternamente eso y quedan eternamente en el tender adentro de tu casa. Bueno, a mí me... Yo lo que trato de hacer es, y con eso tengo un toque a veces, en el hecho de... No, a veces sí lo tengo, de acomodar la ropa para ordenarla más prácticamente. O sea, cuando yo las cuelgo, pongo remeras, pantalones, ropa interior, medias. Entonces vengo y agarro las medias, ya las hago bolitas junto a la ropa, todo tiro en la cama y las voy acomodando en orden. Amo la pregunta de Noa y creo que se merece un minuto de reflexión y que cada uno pueda hacer su aporte a esta gran pregunta de una persona no correntina. Te estás haciendo fama. ¿Me pueden explicar qué quiere decir Angaw? Lo escucho decir, pero no puedo asociar con otra palabra. Angaw es un concepto. Les toca a ustedes. Yo también fui Noa hasta que lo aprendí. Pero ya antes... A ver, vos como adoptada de corrientes. Claro, bajás y lo voy a llano. De corrientes, no, dije nada de tus padres. ¿Por qué? Yo no me metí en la plata. Vos te reíste. Vos como adoptada de corrientes, ¿cómo podrías... Explicar. Ay, no, me pone mucha presión. Mucha presión es. ¿Cómo lo bajás? Yo lo aprendí, sí. O sea, como yo lo aprendí, es cuando lo decís, es como supuestamente. Sí, muy bien. Pero después hay un Angaw y Alangaw. ¿Puede ser que son dos cosas distintas? ¿O es lo mismo pero dicho de manera rápida? Es más o menos lo mismo. Es lo mismo dicho de manera rápida. Es Alangaw, ¿qué tal cosa? Es como, por ejemplo, Alangaw dijo que venía a las 10. Claro. Entonces, supuestamente... Dijo que... Dijo, pero es un supuestamente más irónico. Ok. Me dijo que me quiere Alangaw. Pero lo mismo que decir Alangaw solo, ponele. Ah, ok. Sí, es lo mismo que decir Alangaw. Esa era mi duda, que no sabía si... No, muy bien, excelente tú. La explicaste mejor que cualquiera de nosotros. Muy bien, muy bien. Para mí sí tiene un contenido un poquito más irónico que supuestamente. Es como... Claro. Lo usás así, tipo... Alangaw. En teoría. En teoría, Dale. En teoría. Dale, no te creo para mí. Depende del contexto en el que se use. Obvio que depende del contexto. Porque es contextual, sí. Es contextual. Si yo te digo... Pero es básicamente eso. Supuestamente sería la definición sin contexto. Después vos por contexto, como todo, podés ir agregándole... Si no hay ironía, si no hay ironía. Cierto contenido. Si ya es más mentiroso el uso, digamos. Sí. Pero está bien. Yo ya expresé que mi problema es con el... Nae, ¿era? Nae. Nae. No, no hay caso. No hay caso, no lo entiendo. No lo entiendo. No sé. En Nae es tantas cosas... Me parece que voy a vivir en esta provincia sin... Sin decir nada. Sin usarlo porque no entiendo cómo usarlo. Capaz si lo usás vas a aprender a usarlo. Bueno. Hola, Nae. Así, Nae. Hola, Nae. ¿Cómo estás, Nae? ¿Qué pasa, Nae? ¿Todo bien, Nae? Bueno, me parece bien el aporte de Iván. A ver, ¿qué dice? Que dice... Angau, palabra correntina. ¿Qué significa mentira o qué no es cierto? Claro. Como me estás bolaseando. Es bolaseando. Sí, sí, sí. Qué linda palabra, bolaseando. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien. Bueno, y tengo algunas más y si quieren me echamos con algunas que a ustedes se les han ocurrido. Estas son, como les decía, hay para todo, ¿no? Por ejemplo, sobre la física, que no tiene nada que ver con la cotidianidad, dice, si un artilugio mecánico falla, lo hará en el momento más inoportuno. Tal cual. O sea, el avito que está yendo de viaje se rompe algo. La impresora. La impresora huele el miedo. La impresora. La impresora sabe que vos estás apurado y dice... Acá me quedo. Ay, qué lindo día para cagarle la vida a esta persona. No, no quiero laburar. ¿Sabés que justo me falta tóner de color? Y encima no... Pero necesito... No sirve, ¿eh? No importa. Porque yo estoy por imprimir negro, pero igual no ando. Estoy imprimiendo en blanco y negro. No, no importa. No hay tóner de color. Pues buena suerte. Claro. No hay tóner de color, te dije, capa. Y encima te dicen como buje implacable, ¿viste? Claro. Buena suerte. Cuando todo falle, lea las instrucciones. Nunca vas a encontrar aparte. No. No lo fuerce, cómprese un martillo más grande. Sí, tal cual. Y quiero leerles una sobre varios, ¿no? Dice... La cantidad total de inteligencia del planeta permanece constante. La población, sin embargo, sigue aumentando. O sea, cada vez nacemos más pelotudos. Claro. Porque los inteligentes son siempre lo mismo. No discuta nunca con un tonto. Puede que la gente no aprecie la diferencia. Al cual. No hay que discutir con tantos. No hay que discutir con tantos. No hay que discutir. Yo lo cerraría hasta en eso. A veces sí un poquito. A veces discutir es todo. Como para... Sí. Sacar la mala energía tuya. Discutir, no pelear. No, por eso, discutir. Yo nunca hablo de pelear. Mira, mira, si no discute, imagínate si va a querer pelear. Bueno, voy a discutir. ¿Conocés a alguien que quiera pelear? Vos que conocés tanta gente. Vos que conocés tanta gente. Yo quiero pelear. Puede hacer algo a prueba de tontos, pero no puede hacer nada a prueba de ese tonto. No se puede hablar más que un hombre que no sabe de lo que está hablando. Uy, quedaron re flayados. ¿Cómo? No se puede hablar más que un hombre que no sabe de lo que está hablando. No lo entendí en contexto. O sea... Lo que yo entiendo. Si él habla el pedo, yo no. No, es como que siempre te va a ganar el que no sabe de lo que está hablando. Es como que siempre va a tener la razón. Total, está diciendo cualquier cosa. Exacto. ¿Qué pasa? Sí. Me pasaba con las máquinas. Tenía que entregar mil pantalones y la última máquina se rompía. Qué bronca me daba. Sí, tal cual. Qué bronca las máquinas. Bueno, vos sabés que la otra vez vi una en vivo. Un vago que es un DJ que lo que hace es mixar juegos, mejor dicho, música de videojuegos. Sí. Los remixa. Ajá. Entonces fue un stream de un vago que hace, que juega juegos retros y demás y él lo fue a presentar como el DJ. Va a estar en tal evento. El vago llevó vinilos de juegos, o sea, el soundtrack en vinilo de juegos, estoy hablando de los 80, 90. Sí, sí. Le voló el cristal de la púa. No. Cuando puso el primero, ¡pac! Voló a la mierda. A la mierda. Chao, tu púa. Él tenía el respaldo de bandeja digital, todo digital. Claro, pero perdía la gracia. Pero él quería tocar en vinilo. Claro. Y le reventó ni bien, empezó el stream. O sea, ley de Murphy en su magnitud. Hay una también, un video de los chabones, bueno, pero eso es por su propia estupidez, como saltando, saltando, y se ve que le pusieron un estante. Ay, no me sale, una mesita. Sí. Muy débil. Y se fueron a la seca. Se cayó todo, se cortó la música, un festival re grande, y quedaron como, oh, oh. ¿Qué le pasa? Este es buenísimo, porque al que no le pasó, la dureza de la manteca es directamente proporcional a la blandura de la tostada. Y otra es, y otra relacionada a esta. Esa es muy buena, esa es muy buena, termina así tu patio. Una anexada a esta es, o se rompe, sí, que cuando se te cae una tostada con algo, cae del lado. Ah, sí, eso sí. La barmalada. O aplica cualquier cosa, porque si te estás haciendo un sambuchito de jamón y queso en pan rondín y, ups. ¿Cuál? El de impulso. El, ah, cualquier pan rondín no es lo menos. No, 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 es de impulso, no me rompan la bolsa. ¿Para que impulso no me pone ni un peso? No importa. Es un tipo de pan. Es un tipo de pan rondín. Yo revivindico su pan. O sea, cualquiera, a lo que voy es que no es lactal. Ajá. O sea, se te cayó y no importa cuántas vueltas de ese pancito, siempre va a caer con toda la mayonesa ahí en tu mesada. Un bajón. Este es buenísimo. La tendencia del humo de cigarrillo, parrilla o fuego de campamento, etcétera, a dirigirse a la cara de una persona, es directamente proporcional a la sensibilidad de esa persona al humo. Sí. O sea, el que más le jode, pum, a tu cara. Ahí va, ahí va. Encima, si hay algo que no soporto, ¿no? Del cigarrillo igual, porque no es el mismo olor. ¿Vieron cuando se quema madera? Sí. El olor que explica en el pelo, en la ropa, güey, yo no soporto. Es muy feo, es como un olor ahumado en todo tu cuerpo. Es muy fuerte. Porque el de la parrilla es hasta agradable. El de la parrilla de carbón es distinto. O sea, te llena de olor igual. Sí. Pero vos decís, ay, se ha asado, va a estar rico, ¿entendés? Se ha asado. Y de última, cuando está en tu casa y sentí el olor, así, es que rico que estuvo, Dios mío, cómo no sobró. Pero el de la madera. Pero el de la madera es imposible. No, es muy feo. Y vamos, como para ir cerrando, dice, este con la ropa, que recién hablábamos. Siempre hay más ropa para lavar que ropa limpia, decíamos recién. Esta es la ley de Walker. Ajá. Y hay una refutación de clip a la ley de Walker que dice, si está limpia, no es ropa. Ah, subió la puesta, subió la puesta, está bien, está bien. Otra sobre ropa también, las corbatas limpias atraen la sopa. O la comida. O si tenés una camisa blanca, olvídate. Bueno, yo por eso no uso ropa blanca. La camisa blanca sí o sí le va a caer salsa. Yo por eso no uso ropa blanca. Sí o sí. Hay una que me parece que es la que todos vamos a seguir soportando nuestros días a días. ¿Te fuiste a una fila del supermercado? Cierra la caja. Esa puede ser. Esa no pasa tanto. Opción uno. Pero probablemente te dicen hasta acá y vos ya te avisan. No es que te hacen esperar y te dicen plup. Pero bicheaste la de al lado y decís... Va más rápido. Va más rápido. Me voy a cambiar. Igual. Y ahí el de adelante no tiene el código del perejil. Entonces tiene que ir a la verdulería a preguntarle. Y ahí mirás la otra y decís, eso va rápido. Igual, yo creo que la peor es te vas en horario pico y hay una caja o dos cajas. Ah, sí, la me. Bueno, pero esa en realidad no será tanto de Murphy. Es que vos te estás yendo en horario pico y que son de grero y no ponen más trabajadores. Ah, pero te va en cualquier horario. O sea, te va en otro horario. Ah, la ley de Murphy. Y son seis cajas. Me ampara la ley de Murphy, dice. Me ampara la ley de Murphy. No, ponen más trabajadores. Para mí el punto de la ley de Murphy es que vos te cambiaste porque viste que iba más rápido y al final te lo traba. Y te cambiaste de nuevo y no tiene el código del jitomate. Y te cambiaste de nuevo y no entra la tarjeta de esa persona. Bueno, esta y con esta me desarramos las leyes de Murphy. Tiene que ver con las de las filas. Por ejemplo, dice. El principio de collado sobre el tráfico. En un atasco, el carril más lento de la autopista es invariablemente aquel por el que circulamos. Sí, es el tuyo, siempre. Siempre es el tuyo. Y una consecuencia de este principio, dice. Si cambiamos de carril, el atasco cambia para que el nuevo carril más lento sea aquel al que nos hemos desplazado. Sí, sí, totalmente. Hablando de tráfico, también acá a Portanoa. Estás apurado y tenés que cruzar la calle. Pasan todos los autos juntos y no podés cruzar. Tal cual. Yo pensé en un caso muy particular que era en ese partido que Argentina y Brasil jugaron en resistencia. Que vino Neymar, que vino un seleccionado argentino local con un seleccionado brasilero local. Que era la primera vez que la Argentina jugaba en Chaco. O sea, con esa magnitud cortó la luz. No pudieron jugar el partido. No se reprogramó siquiera. Se suspendió y no vinieron más. Ay, no, qué sal. Iba a empezar, salieron, pasó el himno y iban a sacar. Seche. ¿Seche es de resistencia o no? Creo que sí, no sé. Seche. O capaz que algo pasaba en el puente y no podías pasar si ibas de acá a Portanoa. Seguro que era el plan B de la ley de Murphy. No, dale, en serio. Tanta sal. Ahí es donde voy a decir tanta sal. Tanta sal. Sí, porque Murphy lo dice. Si algo puede salir mal, saldrá mal. O querés usar tu bicicleta, estás desinflado. Y le dices, ah. ¿Estás bien, Marion? ¿No te va a morir? ¿No estás bien? Necesito estar bien. Estás al aire y te agarra un ataque. Exacto. Bueno, la idea es poder aplicarlo a que no es nada contra nosotros, sino que existen las leyes de Murphy. Necesitas el teléfono, anda mal. Sí. Anda mal. ¿Viste? Y así podríamos estar hasta... ¿Hasta pasada mañana? ¡Sacame, Marion! ¡Socorre! Marion, nos vamos. Ya está. Gracias. Entonces ya terminamos. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, Fatih. Si es que llegás, hasta mañana. Gracias, Fatih. Si Dios me lo permite, me verás mañana. Bueno. Si venís. Si no vengo, algo me pasó. No.